Vamos, let's go, arranca Arranca la vaina Voy a poner el mic acá Ahí está, así no me molesta mientras que como Ah, ya regresó, Ibai está muerto Hay daño estructural grave El juego está controlado Pero debo continuar Entonces, si es antes No sé que todavía está vivo Ibai En esta línea temporal No, no tenemos el Space Invaders Opción 1, 2 o 3 Pedimos un whisky, pedimos agua O los miramos No sé en qué situación está este pibe O sea, de dónde viene Yo pediría agüita Va a tener sed Creo que es después de que nos escapamos de Coso, ¿no? De la casa de la piba Tomaré un whisky Sin hielo Oh, sí, claro ¿Tu identificación? Ah, no ¿Se me olvidó? ¿Ah, sí? Pues olvidé atenderte ¿Se te averió el auto o qué? Necesito que me lleven al norte Ah, yo voy al sur Pregúntale a ese ¿La tensas? Ahí tienes Ah, eso fue suerte de principiante Disculpe ¿Va hacia el norte? ¿Qué tan lejos? Lo más lejos que se pueda Bueno, no me agrada la gente que pide aventones Pero acepto ¿De quién escapas? ¿Y por qué? Opción 10, 11 y 12, chat Solo estoy de viaje buscado por la policía No es asunto tuyo Yo le diría que estoy buscando por la policía Tiene cara de No es asunto tuyo Y bueno, pero si no es asunto tuyo Entonces No te lleva Mira, gente que brava Mira, Juancho, que bravo Yo voy a votar por la honestidad Huyo de la policía Y del FBI ¿Por qué? ¿Por no entregar la tarea? Lo siento, muchacho No voy a involucrarme en eso Por no entregar la tarea Mira la cara, que bueno ¿Con qué dinero? Ah, pues ya que Estoy aburrido 27 Tu turno Muy bien No está mal Ojo Ya había jugado ¿Listo para el round 2? La miración lanzar Vamos al centro Vamos al centro Ahí ¿Qué es eso? 25 Oye Tranquilo, Robin Hood Quiero mis tragos gratis Round final Es mucho lo que está en juego Aún tienes oportunidad 50 Tranquilo, muchacho No falles ahora Hay que dar en el centro nomás 3 2 Va ¿Cómo trampa? ¿Por qué trampa? La poli Oh, shit Busco a un hombre de 18 años Cabello de color arena Está relacionado con el tiroteo en el motel de Turro Ah, qué bien Bien pregunta Alguien que estuvo ahí Mierda Mierda Policías de mierda ¿Le parece que atendemos a menores de edad? Ah, pasa que 18 años menor Para esa época Si lo vio o no Su banda mató a mi compañero Irá directo al corredor de la muerte ¿En serio es policía? No lo parece No estoy en servicio Esto es personal Sí, pues yo no he visto a nadie ¿Y usted qué? ¿Ha visto a algún menor de edad esta noche? Bueno Usted parece muy joven Respondo a la puta pregunta Está tirando onda A ver Déjeme pensar Bueno Shane es el bartender Ese grándulón Gene Suele venir a cenar Y Kyle Un segundo Creo que es Lyle ¿Vio un adolescente o no? No No lo viene Pero Si lo veo Le llamo O podría Llamarle De todos modos Aprovecho ¿Ves? En Estados Unidos esto, sí Bueno No vamos a entrar En nuestro viaje al norte Supongo Pero tampoco tenemos prisión Tampoco está tan mal Así nos va a llevar Supongo que Por También No No fue Yo Opción 2 ¿Qué pasa si fui yo? No sé Quizás el tipo Como que nos admira Voy a dejar que elijan ustedes No No fui yo Qué mal Por un segundo Hasta me habías caído bien ¿Viste? Lo que dije Tenía esa sensación ¿Viste? Cuando tenés como un palpito Iba a votar Pero lo dejé A ustedes Igual creo que nos llevó Oye Largo de aquí Vagabundo de mierda Ah, bueno Claro, no nos llevó Entonces quedamos en otro lado ¿Quién le quiere agregar un poquitito más de crímenes a Oye De los que ya tiene Pena de muerte Informamos Que es Extremadamente peligroso Información telefónica Necesito hacer una llamada Por cobrar a La familia Dorland En Two Rock Arizona Indique su nombre Opción 10 Deanne Opción 11 Tu compañero de estudio Deanne Es a la chica, ¿no? Es la chica Que conocimos Le dijimos que nos llamamos Deanne Vieron, está en un cumple Díganle que soy Dean Hola Tengo una llamada por cobrar de Dean Ay, claro Sí, la acepto No, no creí que volvería a saber de ti Vanessa Necesito ayuda ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy en Utah No tengo dinero Casi no he dormido Uh, más despacio ¿Yuta? ¿Estás en problemas? Ey, nos están Nos están escuchando Nos están haciendo escucha Problemas familiares O buscado por la policía Creo que nos están escuchando La chica no tenía traje Me parece que la policía Está en la casa de la chica Haciendo escucha Tuve una discusión Con mi hermano Dijo que Bueno No importa La cuestión es que me fui Me escapé Mierda Ok ¿Quieres que llame yo? Puedo ver si... No Es demasiado tarde Estoy solo ahora No tengo nada para comer Me quedé sin dinero Mira Todo ha estado horrible Aquí también Mi papá está convencido De que eres narcotraficante Encontró una bolsa de marihuana En uno de mis cajones Y ahora estoy castigada Por casi todo el verano ¿Es en serio? Ya sé Está mal de la cabeza ¿Dónde estás? Ah, no Eso En Salt Lake City Cerca de... El Hotel Sabrina Ok Te reservaré una habitación Puedes pedir algo de comer Dormir una siesta Y te llamaré más tarde Para... ¿Panesa? ¿Sabes qué? Voy para allá ¿Espera? No ¿No tienes finales? Al diablo los exámenes Prefiero ayudar a un amigo Ojo, chat Opción 10 No es seguro Opción 11 Eres increíble No sé si no decirle Que no es seguro ¿Eh? ¿Eh? No sé Luego los dos pongo acá A ver si alguien más Se la juega por este lado Eres una crack Carajo Eres increíble De verdad Eso dicen Reservaré la habitación a mi nombre Nos vemos Hoy Se come, chat Mientras tanto Enchurro Y encima Apaga ella Una crack Una crack Este ¿Quién es? Este no sé quién es ¿Por qué ponen la cara El muerto? El que ya está muerto Creo que me arrepentiré Paul Pero en este momento Eres lo único que necesito Lo sé, Marlon Estuve dos años sobrio Y no puedo ni tener Una recaída con clase Cinco decía En la traducción ¿Vieron? Bueno, en el subtítulo ¿Qué te tiene tan ¿Viene pelea? ¿Quién está ahí? ¿Oh? ¿Paul? ¿Viene pelea me parece? Perdón ¡No! Ah Ay, cielos Sharon Lo siento, lo siento Puedes Cielos Por fin concilio el sueño Y vienes a matarme Con un Ya cocina Te metiste por la fuerza A mi casa Dejaste la ventana abierta A la moto se le poncho Una llanta Perdí a Tyler Jay nos abandonó Entonces me las tuve Que ingeniar Para sobrevivir Necesitaba Donde descansar Donde tomar una ducha Lístete Debes irte Ahora ¿Qué? Espera Paul ¿Está buscando El FBI, amiga? ¿Qué pretendías? Me dio calor Música de striptease Ese motel Fue lo mejor Que me pasó En la vida Y ahora tú Y tus malditos hijos Lo que hicimos Es imperdonable Díselo a Joyce Ella perdió una casa Su trabajo El trabajo De toda su vida Ahí murieron Buenas personas Lo siento Lamento mucho Lo que tú Y esa familia Tuvieron que sufrir Créeme Si pudiera volver El tiempo atrás No viniste aquí Ah, Paul era El dueño del motel No sabía Donde ir Opción Uno Dos Tres Y cuatro Chat A casa La policía México No me importa Bueno Creo que hay Quórum Creo que hay Quórum Ni me meto Chat Ustedes Decidan No me preguntes Cuanto menos sepa Mejor Por favor No tengo más opciones Antes soñaba Con que aparecieras En mi cama Ojo Pero así Dios Mírame Estuve viviendo Como un animal Callejero Dormiendo en zanjas Comiendo basura Anoche Un vagabundo Trató de abrirme La panza Con una navaja Opción 10 Mentiras Opción 11 Estás herida Estás herida Mentiras Automated Ya te voy a votar Al final Para que ustedes Voten antes Siempre es lo mismo Contigo Le cuento un melodrama A Paul Y consigo Lo que quiero Ya me harté ¿Melodrama? ¿Crees que me haría esto A mí misma? Sharon Acabamos Oí que lo arrestaron Tenía una pierna rota O algo así Por eso nunca llegó Lo esperé Todo el tiempo que pude Yo Tratan de quebrarlo Pero no les dará el gusto Sabe lo que esos cabrones Le hicieron a Day Pensé que había hecho La gran Siempre lo tuvieron Entre ojos Lo siento ¿Y? ¿Cómo se llama El youtuber Que se hizo Una falsa apuñalada? ¿Quieres pasar el nombre ahora? Yao Cabrera Pensé que había hecho La gran Yao Cabrera No, no Al menos Al menos Él escapó ¿No? No sé si tiene la fuerza Para lograrlo Ojalá que sí Por el amor de Dios Espero que esté bien Oye No te necesito Por unos miles Por unos miles de dólares Lo suficiente Para que esos mafiosos No nos maten Todo esto Es culpa de ver Carajo Los dos teníamos sueños ¿Recuerdas? Íbamos a ampliar el bar Ganar más dinero ¿Y qué me dices Del viaje en motocicleta Que siempre quisiste hacer? ¿Es así como veías Tu vida a futuro? Uno Es asunto mío Dos No Es terrible Y tres Sí Aquí soy feliz Por la cara del men Parece que no está muy feliz Así que O es asunto mío O no es terrible Yo votaría Y nem Estaría feliz Bueno Con el gatito Y una botella de tequila Imposible no estar feliz Voy a seguir mis convicciones Y voy a votar esto Soy algo por encontrar A una mujer Sentar cabeza Luego conocí a mi esposa Y se hizo realidad Un tiempo Hasta que lo arruiné Hasta ahí llegó La felicidad Entiendo Nadie debería estar Solo ¿Por qué estás aquí? Hablando de suposiciones Eres una prófuga Debes irte De la ciudad Pensé que le iba a decir Otra cosa Pensé que le iba a decir Es una Verdecía que me llevaría Lejos de tu rock Dante también me amó Por un tiempo Sharon En ese entonces Todos te amaban Estabas rica Siempre elijo Al hombre equivocado Bueno Yo era joven Y estúpido Pensaba que me escucharías Yo era una joven Y tonta Sabelo todo Debí quedarme Contigo siempre Ojo Opción 10 11 y 12 Sí Así es No lo dices en serio No estaba en el destino No sé chat Que responderle a esa chica Así es Respondemos Bueno dale Ahora quiere Hace 20 años Que pienso lo mismo Pero nunca pensé Que tú lo dirías Siempre ha sido Un buen amigo Cuando esos matones Llegaron a mi puerta Y no tenía nadie En quien confiar Tú me ayudaste Espera Un momento Sí Estás hablando Del Tú sabías Que nos hundíamos Y luego hallaste El código De la caja fuerte De Dante Ah este fue el que encontró El código Si hubiera sabido Lo que Ay Dios Jamás te habría Ahora está involucrado Ay Dios Carajo Ahora está involucrado Nos pondría bien Algo de tomar ¿Qué dices? Aceptar la bebida Rechazarla Llevamos dos años Sin beber O cinco No sé Depende que esté bien Si En su título O O el doblaje Bueno Juancho no puede rechazar Nunca la bebida El resto también Opina lo mismo Bueno Ok El Juancho Era esperable Quería saber Qué opinión En el resto Y 20 En el motel Me hizo revivir Todo La guerra Lo que pasamos Pero bueno Algunas noches Escucho a ver a través De las paredes Gritando dormido No me puedo imaginar Mira Nadie sabe que participaste Y te juro Que nunca lo revelaré Mira Odio tener que admitirlo Pero necesito tu ayuda Opción 10 11 12 O 13 Me está chantajeando No después de la última vez Suena inquietante Qué gano con esto Ese es el tema O sea Si no la ayudamos Qué pasa Va a hablar Si no la ayudamos Canta la nutria ¿Y la ayuda Que necesitas Me ayudará A mí Claro que sí Su libreta La revisé Más a detalle No solo son sobornos Ojo Dante ha estado Recibiendo dinero De criminales Y desviándolo A una cuenta En el extranjero El efectivo En la caja Solo era su tajada El dinero De verdad Está en un banco En Belice Y aquí Están los detalles Sin nombre Sin identificación Lo único que hay que hacer Es entrar Dar la contraseña Y salir con el dinero Solo que yo no puedo hacerlo Si me ven Me encierran de por vida En cambio tú Luego revelaremos La verdad sobre Dante Karma Venganza Lo que sea Para cuando el mundo Se le venga encima Ya no estaremos aquí Tú mismo lo dijiste Tendríamos que haber estado Juntos desde el principio Creo que esta es nuestra Segunda oportunidad Yo siento que nos estamos Manipulando fuerte Y convertirte en tu rock Y convertirte en un ebrio Empedernido O podemos vivir juntos En el paraíso Entiende que tendremos que Desaparecer No podrás volver a ver a Jay No significa que no pueda ayudarlo En algún momento Encontraré el modo Tú me salvaste una vez Ahora es mi turno Ven conmigo Opción 1 Rechazar Opción 2 Besar Chat Y ustedes están más calientes Que una pava Así que yo sé Que van a botar Están más calientes Que una pava Sí Es diferente la situación Porque ahora es como que Nos estamos dejando manipular No como la otra vez Que nos habían sido infiel Diego Pon a rechazar Diego Diego Vos hubieras puesto La opción 3 Desajustarme el pantalón Ojo ¿Y esa manito? No Es el primo del No Es el Primo del sheriff Dough Alto garca Amigo Alto garca Garca El primardo Que gusto verte Ojo Opción 10 11 12 Chat Bonito disfraz Si viniste Le dijiste a alguien Y si Si viniste Si vino Le dijiste a alguien Suena como re perseguido Bonito disfraz Me parece que es lo más Ah bueno Si viniste No soy un holograma Es que sonabas como un perrito perdido Oh ¿Y puedo pasar? Esta habitación amiga Creí que querías dormir No quería que tuvieran que hacer la cama Tomé 200 dólares del fondo de emergencias de mi papá También traje ropa limpia Y mañana por la mañana Y mañana por la mañana Te puedo llevar a la estación de autobús Y comprarte un pasaje A donde quieras Y estamos a mano ¿Ok? ¿A mano? Tú no me debes nada ¿A mano o qué? ¿No te conté? Estoy segura de que me lucí en el final de historia Función 1 o 2 Chat 1 o 2 No merezco esto Eres muy amable Claramente no merezco esto Es too much Es too much Siempre humilde Nunca inhumilde Demasiado, ¿no? Nunca antes nadie había hecho algo así por mí Yo no lo merezco Claro que sí ¿Por qué? Mira Tú estás haciendo algo que siempre ha sido mi sueño Escapar De todo Así que Si puedo ayudarte De algún modo Ok ¿Qué pasa? Es que Si no hubieras venido No tendría a nadie ¿Estás seguro de que no puedes volver con tu familia? Tu mamá debe estar preocupada Ella no es mi mamá Ojo Y mis hermanos no son mis hermanos Ojo Mi atragante Con saliva Mi madre mamá era una tía Y no sé quién fue mi papá Dean Debe sentirse horrible Opción 10 11 y 12 Chat Este Me siento perdido Me traicionaron No puedo procesarlo Cualquiera de las tres Son válidas Según mi punto de vista Así que decidan ustedes Tranquilamente Mientras yo me armo un cigarro Me siento perdido Encontrame Y le tengo que responder Vení y encontrame Y se frota una tela Ya no sé ni quién soy Ojalá no me hubieran contado nada Pero estarías viviendo una mentira Tal vez a partir de ahora La familia ya no sea las personas con las que naciste Sino las personas que eliges ¿Ojo? ¿Y eso en directo? Lo vi en una camiseta Es una buena camiseta Disculpe Esa no es tu habitación ¿Cómo que no? Mi hija está ahí No mames ¿Cómo me encontró? De hecho Es mi tarjeta de crédito Que ella usó para reservar la habitación Ah, con la tarjeta de crédito reservó ¿Me llamaré a la policía? ¿Papá? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Carajo? ¿Me seguiste? ¿Cómo? ¿No sabes que me llega una alerta de fraude Si usan mi tarjeta en otro estado? Responde la pregunta ¿Qué estás haciendo? En un hotel De Salt Lake City No es asunto tuyo ¿Por qué? No Uy Si yo no hacía click ahí Nos iba mal Coño ¿Quieres terminar como tu hermano? Con una vida secreta Y mentiras constantes Hasta que una fría mañana Acabes en una morgue Ah, claro Cúlpalo a él por su muerte Le pegó un conductor ebrio A las 4 de la madrugada Con tanta mierda en la sangre que ¿Sabes qué? No No voy a seguir con eso Vendrás a la casa Y se acabó Bueno, al menos puedo ir al baño Lo que necesites Voy a escapar ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees que estoy haciendo? Vanessa ¿Qué está pasando ahí dentro? Rápido ¡Escuchamos! ¿Esa caída es low motion? Van es una grasa, amigo Van es la polla, amigos Los prometo Bueno Ah, bueno La pregunta La pregunta Este es diferente Pero creo que son estos Círculo ¿Ese es nuevo? Círculo Dale Dale, hijo Dale, hijo ¡Acelera! ¡Bumba! Ah, no Qué suerte ¿Se nota el cambio gráfico? Que ahora descargamos el paquete gráfico No siento tanto cambio gráfico No siento tanto cambio gráfico La verdad No puede ser 911 ¿Cuál es la emergencia? Pensarán que estoy loco Pero Mi hija se acaba de escapar Con un objetivo La piba La piba en cualquier momento Puede ver el mismo diario Que el padre Por eso dije ¡Mmm! 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 A mí también me gusta esto No le das cuentas a nadie Pasa donde quieras Me pregunto por qué me llevó tanto tiempo Entonces En verdad Te vas a Canadá Tienen más zonas protegidas Que nuestros 50 estados juntos ¿Recuerdas? Puedo pescar Caminar Vivir en el bosque Lo que no sé Es cómo entrar Bueno Mi hermano tenía un amigo Que se mudó a Idaho Falls Puede ayudarnos con dinero para gasolina Y sabe hacer credenciales falsas Ah, bueno Idaho Es un viaje largo para ti Tengo todo el fin de semana Podemos comprar ropa Y llamar a Top Desde un teléfono público ¿Qué tiró? ¿Me pasas mis cigarrillos? ¿Cómo? Ah, la corbata Bienvenido, Hans Ojalá mi mamá hubiera hecho esto Irse Antes de que ya no pudiera ¿Y qué le pasó? Oficialmente Cáncer De páncreas Los médicos dijeron que solo tuvo mala suerte Yo creo que eso pasa cuando toda tu vida haces lo que otros te dicen Y dejas de ser fiel a ti mismo ¿Ojo? ¿Era duro con ella? Con todos en casa No puedo creer que me hayas seguido hasta Utah Opción 10, 11 y 12 Chat No te conoce Está preocupado Es aterrador Yo diría que no lo conoce No lo conoce El padre, ¿no? ¿Cómo andas, Hans, querido? Bienvenido Es la 11 Pero hay que simpatizar Yo creo que sí ¿Qué tal si es al revés? Debe estar echando humo en este momento Su hijita se robó un auto ¿Qué es lo peor que has hecho en la vida? No querés saber, querido Opción 1, 2 y 3 Robar un auto Le mentí a la chica que me gusta Irme sin despedirme Creo que esta es la de tirar onda, ¿no? Creo que esta es la de tirar onda Irme sin despedirme tiene relación con ella Irme sin despedirme Tiene relación con ella Porque fue lo que hicimos en su casa Pero le mentí a la chica que me gusta Después nos podría salvar Cuando se entera la verdad de nosotros Porque, oh, le gustamos por lo menos Mentirle sobre mí A alguien que me importa ¿Cuál fue la mentira? No importa ¿A quién le mentiste? Dije que no importa Bueno Nunca me mientas a mí Qué fe Estaba precisamente hablando de ti Mi estimada Van Vamos Vamos Ojo, la facha Ojo, la facha Dije que abriera No le va a abrir ella Voy a buscar agüita Ok Ok Son 10, 11 y 12 y 13 Estoy enfermo Regresa más tarde Un momento No digas nada Voy por esta Un momento Date prisa y deja de tocarte Lo conoce bien el primo Ok Tenemos acá Minigame Ocultar los lentes Ocultar el cigarro Ocultar la revista pornográfica Ocultar el sostén Cigarro Si yo no fumo ¿No? Los lentes y el cigarro Creo que es lo peor La revista pornográfica da igual Supuestamente me estoy tocando El sostén podría haber habido una mujer Los lentes o los cigarros Me parece, chat Voy por Este No, este Ah Bueno Ese quería botar Cigarros Ah Y ahora los lentes ¿No? Ahora podemos ocultar los lentes Con Tres Si no con dos El sostén Y la revista pornográfica Con no sé qué botón Era uno Supongo Claro Pero los lentes yo no ocupo El sostén tampoco Pero ¿Estos son lentes? No esperaré aquí como un idiota Vístete Voy a entrar A ver el sostén Lo siento Hola Yo ¿Y esa bicicleta para niños? Esa No La arreglo para el hijo de Joyce No es mucho Pero después de lo que vivió Claro Ah Estás algo sonrojado Te traje cosas que recuperaron del incendio Herramientas y demás Por si las necesitas Ah Gracias Cielos Está más oscuro que un calabozo No abras Mira Nunca quise que todo se fuera A la mierda Los J Abrieron la caja de Pandora Cuando me robaron Y si no recupero todo Estaré tan jodido Como ellos Y ¿Tienes algún plan Ahora que el motel ya no existe? O te encerrarás para siempre Como hizo la abuela Opción 10 11 12 Y 13 Nuevo trabajo Robo un banco No tengo planes Irme de vacaciones Robo un banco Supongo que será un chiste Irme de vacaciones Creo que es lo último que diría Porque suena sospechoso ¿Por qué te vas? Voy a botar a robar un banco Tal vez asalte un banco Primo No detendrías ni el tráfico Mira este pequeño carnívoro Cicletos te huele Uy Estaré en graves problemas Oíste Bueno Te ves como me siento A los dos nos vendría bien un café ¿No? Siéntate Iré por uno Y aprovechá para esconder el sostén Mi rey Entré al departamento El sheriff Wilson Me asignó el servicio de café Tenía que prepararlo Todas las mañanas El tipo Era difícil de complacer En ese entonces creía que lo importante era marcar una diferencia Pero ser el bueno no siempre es tan fácil Patealo estúpido dale Cuando te encuentras con un maldito loco Y no distingue si tiene una biblia o un arma ¿Qué debes hacer? ¿Eh? Ocultar el sostén 2 Contestar pregunta 1 Quizás primero contestamos la pregunta y después ocultamos el sostén Tengo miedo de ocultar el sostén ahora porque está esperando la respuesta Tengo miedo de ocultar el sostén ahora que está esperando la respuesta y que nos vea Tengo miedo chat Confía en tu instinto Solo eso se puede hacer Como siempre digo Prefiero terminar de pie en un tribunal que acostado en un ataúd O mejor aún Váyanse a la mierda y déjenme hacer mi trabajo Pues... Un pajarito me contó que estuviste en la estación ¿Hablaste con los de asuntos internos? Solo, ya sabes, me preguntaron que recordaba sobre lo del motel y todo eso del autobús Querían saber si opinabas que perdí el control, ¿no? Fueron muchas preguntas No puedo... Ajá, ¿y cuál fue tu opinión profesional? Opción 10 Opción 11 Terminaste el emprendimiento, cruzaste la línea Chat Momento tenso La música te lo dice Ok, están todos de acuerdo Ya vamos a chupar los huevos entonces Dije que hiciste lo que tenías que hacer Hice lo que haría cualquier policía Tome una decisión táctica Que no te lo dice Esos cretinos iban a irse a México en un autobús lleno de rehenes Al menos hice algo No todo se convirtió en un conflicto estúpido de jurisdicción Se metió el maldito FBI Hasta Becky me detesta Les permitió a los chicos Holt meterse a mi casa ¿Lo sabías? Hago lo que puedo para ayudarla Pero nunca será suficiente ¿Qué es eso? Opción 1, 2, 3 Que tenemos un romance Que se mezcló entre la ropa Y que es mío Obviamente mío no es ¿Cómo tiene que tener un romance? Que es lo que yo había pensado en principio ¿Por qué no la pude poner? Mío, dice Gene ¿Te referías a tuyo, Gene? No te la quedé ni en pedo Bueno, a ver Pongo acá, a ver si hay más bot acá Ella sigue casada con alguien más Así que mejor no digo nada Oye, si ella te hace feliz No puedo juzgarte Eh, salió bien Vaya semana Pero Sharon Recibirá su merecido Juro por Dios Que buscaré debajo de cada piedra Hasta encontrarla Opción 10, 11, 12 Le fue hace mucho Está más cerca de lo que crees No puede esconderse para siempre ¿Y la vendemos? No puede esconderse Cierto Se agotará su suerte algún día Oh, ya lo creo Los errores del pasado se pagan De una forma u otra Oye, ¿sabes que salimos? Deducción Cuando era oficial Quería que dejara a Becky por ella Obvio En ese entonces era mucho más guapa Mmm, se va a enojar ¿Ah, sí? Porque siempre pensé que había sido al revés Pensé que tú querías que ella dejara ver No Tienes los cables cruzados, Paul Esa perra Estaba más loca que una cabra Sabes que he esquivado algunas balas, primo Pero Esa Advertir a Dante No advertir Lo va a matar, chat Shit Solo 20 segundos No lo puedo creer Acá se apete Pero ya nos involucramos nosotros Ya sabe que estamos involucrados ¿Viste? No irás a ningún lado Te llevaré para que respondas por lo que hiciste Tú y yo sabemos que no es por eso que me quieres arrestar No No Ni se te ocurre empezar con eso Paul Ven conmigo Aún hay tiempo ¿Dónde está mi libreta? Tú la tienes, lo sé No te daré nada Si no, estaré acabado No te preocupes Los periódicos recibirán una copia Claro Después de haber vaciado la cuenta Esta gente No sabes con quién te metes No, no, no lo entiendes No es mi dinero Paul ¿Cómo pudiste hacerme esto? Opción 10 lo mereces Opción 11 necesitaba ayuda Este hijo de puta mató al hijo ¿A qué hijo? ¿A qué hijo mató? Ah, al hijo de la mina Ok, sí La verdad O sea, dio la orden que desencadenó en la muerte de Dale La verdad Sé de dónde proviene ese dinero Sharon me contó todo No sabes toda la historia ¿Prefieres ayudarla a ella? ¿Y no a tu familia? Sé que te obligó a hacer esto, Paul Mira Te doy una opción Para salir de esto Dame la pistola Última decisión Ah, ex militar No empieces con esa basura, Kippy Dame la pistola Juntos seremos libres Tú puedes Lo sé Última opción Chat Encrucijada Elige con cuidado Opción 1 Sharon Opción 2 Dante ¿A quién ayudamos? A ver Hay uno que nos manipula Y hay otro que Es un hijo de remil puta Fíjense el frío El frío en el alma del chat Que no se animaron a Uy A votar Paul La llave es del auto Vámonos Rápido Lo sé ¿Y la pistola? No No te lleves la batida Ay Gracias, carajo Solo puede terminar de un modo Apague el botón Conduce Hazlo, Paul Acelera ¡Oh, mierda! Mira como se ríe la yegua El chico Junt apareció en Utah En compañía de una chica El FBI lo busca Cambio y fueras Ok ¿Y la party? ¿Esta camisa ¿Segura que encajamos? Bueno Es lo único que encontramos Eso es el negocio Se fue con Dohato Disculpa ¿Has visto a Todd? Digo Que volvería en una hora Todd estaba muy enojado Cuando sus padres Querían mudarse a Idaho Pero su papá Tenía familia aquí Y tienen mucho dinero Así que Esto no es bueno Hay demasiada gente Ojo Un trébol ¿Qué está pasando? Para el dolor de cabeza Creo que es éxtasis ¿Lo has probado? No ¿Y tú? No Pero mi papá ya piensa Que soy drogadicta Así que Al carajo No No Cut Con cuidado Con cuidado Rechazar o tomar Yo tengo una posición Muy firme en esto Pero quiero ver Ustedes Acá ahí queda en mí Yo no quiero Gracias Uno de nosotros Tiene que pensar Claro Exacto No No importa No importa si es adictivo No Tenía que estar despierto Tenía que estar pila Estar persiguiendo el FBI Amigo No estás en Tumor Roland Ella sí Que se la dé en la nuca Me la pela Nosotros tenemos que estar pila Ahora la llave para ponerla La llave para ponerla Puede ser que ella esté extasiada Disculpa Gusta TR Me siento tan bien Como una pluma con piernas Opción 1 Solo estás drogada Opción 2 No podemos quedarnos aquí Opción 3 Suena genial Eh No hace falta estar drogado Para A ponerla Por calentones Se les va el foco Brothers No hay que pensar Con la cabeza abajo Hay que pensar Con la cabeza arriba Las decisiones Se toman con este No con este Gato pa la vida Para que les quede Yo creo que no nos podemos quedar acá Porque el rubio eso Se puso medio loco Cuando nos vio No deberíamos estar aquí La policía podría venir Es una fiesta Esta música es No lo puedo creer Crea buscar una soda Ok Y si te la salpa Aterzar Mirá Joder Los beneficios De pensar con esta Cualquiera en la fiesta Podría haber visto el tele O sea No se que hace en una fiesta Un tele prendido Con los noticieros Pero Apagar tele Si Es raro Que no lo haya apagado Si Si Ya se Nunca hubiera imaginado Que vendrías A pedirme un favor Bueno Soy una caja De sorpresas Hasta el primo Entrar Esperar afuera Cat Esto ya si me la pela Da igual Que hacemos Entramos O esperamos afuera Y vemos Como se resuelve la situación Ella está derogada Acuérdense ¿Eh? Oye ¿Me ayudarás o no? ¿Qué me darás a cambio? ¿Ojo? Ay En serio Pareces muy alto Desde aquí abajo Madre mía ¿Y tú qué miras? Vin ¿Qué haces? ¿Lo conoces? ¿Y qué si lo conozco? Soy su novio Soy su amigo Opción 1 2 Es que tengo miedo Que si decimos Soy su novio El tipo No nos ayude También tengo miedo Que si decimos Soy su novio El Ella se lo tome a mal Soy su novio ¿Quién eres tú? Trajiste a tu novio A mi casa Vin Por favor Estoy bien ¿Qué hay no se lo tomó mal? Amigo Te está pidiendo Que te vayas Si eso hiere Tus sentimientos Lo siento Pero es lo que Ella quiere Sé buen perdedor No siempre se gana Ah Encima cancherito Incrucijada Chat A ver Hay que considerar Que el FBI Nos está siguiendo Que necesitamos la ayuda De este pedazo de pete Y nosotros ya le mentimos A la mina Nosotros ya le mentimos A la mina Quizás por ahí Desliz con desliz Se paga ¿Qué es eso? No sé chat No sé No hay que perder Claro No hay que perder de vista Que nos está siguiendo El FBI Brother Estaré en el auto Tampoco es nuestra novia Primero la libertad Primero la libertad ¿Aún te sientes increíble? Jim ¿Por qué me seguiste? Yo podía sola Dijiste que era amigo De tu hermano Lo era Ah Pero También salimos Un par de veces No te lo dije Porque Ojo No sé No sé por qué Ni siquiera me gustaba Pero tú querías Estar a solas con él Para lograr Que nos ayudara Bueno Es cierto Que no lo hizo Pero Al menos Me robé esto Entonces Él y tú Tuvieron Oye ¿Estás celoso? Claro Opción 1 Sí Opción 2 No Claro que estoy celoso Cool celoso Picadísimo O no Chat Y obvio Más Nos vamos Boludo No sé Puede ser ¿Ojo? Le pedí que buscara una foto de mi hermano Y mientras lo hacía Le robé dinero Eso es todo ¿Y la identificación falsa? No nos ayudará con eso Es que Pidió demasiado Ah, ¿sí? ¿Qué? Que se la chupara ¿Qué? Solo Olvídalo, ¿sí? Es un imbécil de mierda Pero no vale la pena Chat Encrucicada Dejar que se salga con la suya Darle una lección Tengo miedo que la cagemos O sea, yo le daré una lección Pero No sé El FBI Chat El FBI Chat Chat El FBI Bien Ok, listo Estamos calientes Estamos calientes Estamos calientes Regreso No me tardo A pelear se ha dicho Juancho fue el único con Con sensatez ¡Pimba! Esta fue por gusto Y eso es porque Estamos sobrios También Sí, ya sé que no hay por qué Reciéndose Cuentro Es una mala decisión Esta Pero no siempre Tomamos buenas decisiones Golpearlo con la botella Dejarlo Ahora sí Ya Ya está Ya Chat Ya está Ya está Ya está La opción Dejarlo Seguramente Dice sí Pero por algo Vos te dejó Algo así Y le respondemos bien Chetra Yo creo que ya está Chat Ya está Ya está Ya está Ya demostramos que nos interesa Le pegamos una buena piña Con la botella No Golpe de gracia No, no, no Puede mal ir muy sal Te rompió la cara Opción 10 11 y 12 Chat Fue una tontería Lo hice por ti Es un idiota Fue una tontería No sabemos Siempre supimos que fue una tontería ¿No, chat? No, no le podés echar la culpa a ella De vos hacer De vos pelear O de última Es un idiota Yo no 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 le echaría la culpa a ella Te faltó al respeto Sé cómo lidiar con él ¿Por qué me dijiste que era amigo de tu hermano? Porque pensaba que te molestaría saber que salimos un tiempo Ajá Lo visto tenía razón Te hubiera ayudado si hubieras confiado en mí Deberíamos buscar dónde dormir Antes de que venga la policía Pero mañana Se acabó Bueno, quizás no lo hice en serio Quizás no lo hice en serio Y quizás convenga que se acabe, chat Mejor dejarla como está En el hotel la remamos Mira, qué mejor lugar para besarse que abajo de la luna No me sigas Espera No deberíamos alejarnos tanto del auto No hay mejor sitio para un primer beso Bajo las estrellas En una colina Viendo los pokémones volar No mames, güey Tú le orgullosa, bro ¿De verdad huiste de tu casa? ¿O eso fue mentira? Mira, yo creo que ya la cagamos mucho Pero cagado sobre cagado Cagado sobre cagado No sé, chat Ya está, ¿no? Ya está Aparte dijo que no le mientas Es verdad, Diego ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Ya está Aparte somos tigres Mira Debo decirte algo Mi nombre no es Dean Me llamo Jay Ok Y no abandoné a mi familia Me obligaron a hacer algo malo Yo Yo los ayudé a robar la casa del sheriff Romero No lo sabía hasta que llegamos ahí Pero El sheriff llegó a casa Corrimos Nos encerramos en un motel De la ruta 66 Eres uno de ellos De la familia de las noticias ¿No? No quería estar ahí No era mi idea Pero a la policía eso no le importa Y ahora me culpan a mí por todo eso Murió gente en ese motel No, por mi culpa Es una puta broma Perdóname Eh, opción 10 Te quiero aquí Opción 11 Es mejor que te vayas Yo creo que de cualquier forma se va a ir Hat ¿Sí, no? ¿Sí, no? Mejor macho que se respeta Peludo con el pecho Erguido Tal vez tengas razón Deberías irte Es por lo que haré Cruzar la frontera ilegalmente Y eso Podría ser peligroso Y va de nuevo Como si necesitara de tu protección No es eso Es solo que No soporto la idea De que te lastimes Ya es tarde para eso Mañana en la mañana Puedes dejarme en alguna gasolinera Mi papá me matará Pero Ya me las arreglaré Primero me mentiste Ahora quieres irte sin mí Eres más parecido a tu familia De lo que crees Ah Opción 1 Siempre ser uno de ellos Opción 2 Estoy listo para olvidarme de ellos Bueno, acá no hay duda, ¿no? Acá me parece que no hay duda Vos pensá lo que quieras, flaca Está todo bien Yo soy el lobo Porque le cagamos, ¿no? No sé si le cagamos tanto, amigo Acabamos de conocer Tampoco hay el amor de nuestra vida Tenemos 18 años Toda la vida por delante Franca, relax No soy como ellos Quizás nunca lo fui Si tú lo dices Lo siento, Vanessa De verdad lo siento Sí Yo también Cada uno por su cuenta Se separan Me acaba de salir el logro Ahí abajo A la derecha Ya está, chat Quizás es lo mejor para ella Quizás moriría Si viva con nosotros Quién sabe Valor El amor Se preocupa con los demás Y actúa con empatía Rasgo Valiente Enfrenta el peligro Con coraje Estilo de juego El de siempre Veamos Dante no sospechó nada Dante podría haber sospechado De cualquier manera Vanessa llegó al hotel Así que eso no hubiera cambiado Te peleaste con todo en la fiesta Decepcionaste a Vanessa Acordó que Vanessa se fuera Esta quizás Donde la cagamos Nos despedimos de Vanessa 29% de las personas Llegaron hasta acá Y supongo que las otras opciones Eran De ir con ella Supongo Pero bueno Nada Tengo que tratar De no manquear Jugando al Clash Royale 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 Mano yo me tengo que comprar